Crítica de Everything, Everywhere, All at Once. Había compartido con ustedes hace unas semanas atrás lo que fue mi primera impresión, mi reacción de esta película, cuya sinopsis dice una inmigrante china de Estados Unidos se ve envuelta en una loca aventura donde ella solamente puede salvar el mundo explorando otros universos que conectan con las vidas que podría haber llevado. La película está escrita y dirigida por Daniels, es este dúo de cineastas responsables por la película Swiss Army Knife y cuentan su reparto con Michelle Yeoh, Ki Hui Kwan, Stephanie Su, James Hong, Jamie Lee Curtis, entre otros. Como ustedes saben disfruté mucho el multiverso de la locura, Doctor Strange, segunda parte, pero como dije en redes sociales, mi película favorita de multiversos en este año y mi película en general en lo que va del año es esta cinta que ha tenido diferentes títulos en español todo a la vez, al mismo tiempo, como sea, pero lo importante es que próximamente está llegando a diferentes países y hay una conexión entre estas dos películas de multiverso porque los hermanos rusos a través de su productor Agbo son productores de esta cinta así que dos cineastas que han estado muy conectados con el MCU, con Doctor Strange en el pasado también son responsables de esta cinta que tiene algunas cosas en común y no tanto me gusta como el mismo concepto puede ser abordado desde dos ángulos realmente muy pero muy dispares y esta cinta es difícil describirla porque como han dicho los creadores tiene la intención de ser una mezcla de muchas cosas diferentes tal vez si tuviera que resumirlo en pocas palabras diría que esto es una comedia dramática de ciencia ficción con acción y aventura tiene influencias de cosas como The Matrix, muy claras, muy evidentes yo diría que algo de Scott Pilgrim vs. The World a la hora de cómo maneja diferentes elementos geek de una manera bastante audaz por momentos absurda la edición, bueno voy a hablar de toda la parte de la discusión en un momento nada más y como había dicho antes también de Back to the Future volver al futuro, ¿por qué? porque Back to the Future usa este concepto muy sci-fi hay de los viajes a través del tiempo simplemente como un trampolín para explorar otra cosa y para enfocarlo esto en personajes y hacerlo algo tremendamente fácil de identificarse con ello, de conectar con ello y es más pensando en conmoverte, en afectar tu corazón que es realmente estar tu cerebro a mil revoluciones y en lo que tiene que ver con el balance, en muchos aspectos esta película camina esta línea realmente muy difícil entre ser algo muy caótico y muy enfocado mezcla lo mundano con lo extraordinario como decía recién, lo cerebral con lo emocional esta cosa de construir el mundo, las reglas, lo que está pasando pero sin perder el enfoque en el desarrollo de los personajes la comedia con la tragedia, lo universal con lo tremendamente específico de alguna manera complaciendo también dispares públicos porque yo siento que tiene el potencial de dejar contento a un mega geek cinéfilo y también alguna parte del público general, masivo tal vez un porcentaje de ese público si no tiene cierta afinidad con estas influencias le puede costar un poquito más pero cuando la película se centra en ese aspecto emocional y en lo que tiene que ver con la familia de estos personajes protagónicos creo que es bastante difícil mantenerse inmune a todo eso la historia es muy contenida dentro de este concepto evidentemente expansivo porque al final del día en lo que se centra es en algo con lo cual todos estamos familiarizados que es un poco la búsqueda de la felicidad a nivel individual y familiar, colectivo y juega con esto de que pudo haber sido que pudo haber sido si hubiese tomado esta decisión en vez de esta otra decisión vemos en la película varias versiones de estos personajes principalmente el personaje de Michelle Yeoh tal vez unas 10 versiones en todo tipo de mundo, escenario en Doctor Strange tenemos esa secuencia donde lo vemos al protagonista con América Chávez atravesando diferentes multiversos en una cuestión de segundos pero acá nos detenemos más tiempo y pasamos más tiempo explorando más cantidad de universos que la película que se llama Multiverse of Madness y me gusta como la película no se guarda nada digo, evidentemente este dúo de directores dijeron es ahora o nunca y tiraron absolutamente todo y expande este concepto a las conclusiones lógicas que es algo que evidentemente te va a estar sorprendiendo que va a ser refrescante que por momentos va a ser confuso y hasta avasallante por la cantidad de diferentes elementos que se nos están presentando pero creo que es lo suficientemente clara para que nunca te pierdas de lo que es realmente importante y las reglas que establece lo hace de una manera afectiva en el momento adecuado y con mucho humor realmente creo que antes que nada la película es una comedia y misión cumplida porque realmente me hizo reír a carcajadas y en lo que tiene que ver con la historia al final del día es esta exploración que acabo de mencionar pero como uno puede buscar esa felicidad sin caer sin perderse en el camino sin caer en la desazón sin caer en el cinismo sin estar repitiendo ciclos negativos ciclos tóxicos y como poder evitar la depresión también y por momentos evidentemente la película está siendo aunque no sea una referencia directa pero queda claro el mensaje de como no no nos podemos derrotar a nosotros mismos y evitar principalmente el suicidio y le doy mérito como una película que quiere hacer tantas cosas y es tan ambiciosa y en la parte de lo ligero te hace pasar un gran momento y es un gran Carl Pleaser también tiene este enfoque bastante profundo como digo grandes temas la felicidad la identidad etcétera 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 y al final del día esta cosa muy positiva muy esperanzadora de de nunca perder esta chispa nunca perder la capacidad de asombro ni de reconocer las cosas bellas que tenemos en la vida y las pequeñas cosas que hace en la vida no solamente llevadera pero sino disfrutable y que valga la pena absolutamente todos los obstáculos muy emotiva la cinta muy creativa lo que tiene que ver con la realización evidentemente mucho trabajo desde ya desde la preproducción para armar este rompecabezas porque evidentemente cuando filmaban por ejemplo lo que pasaba en el universo A ya sabían que en el universo A iban a haber escenas que iba a conectar con la película al minuto 20 pero también con la película a la hora y 15 entonces ya tenían que estar preplaneando todo eso para poder ir armando y compaginando todo un equipo muy pequeñito una película de I-24 con pocos recursos comparado con otros blackbusters evidentemente en lo que tiene que ver con la dirección lo que tiene que ver con la edición lo que decía hace un rato la riqueza no solamente a la hora de crear cosas locas extrañas sino que se sienten muy auténticas y los cineastas querían traer a la vida lo que había sido su experiencia personal creciendo en una familia de inmigrantes chinos en Estados Unidos es refrescante ver a una mujer inmigrante asiática en Estados Unidos y de una edad madura no es la típica heroína creo que sentí por ahí que en un momento la idea era que fuera tal vez la hija el enfoque principal pero hace de nuevo esto refrescante de que se vaya por otro lado gran oportunidad para todos estos actores Miguel dio evidentemente flexionando unos músculos diferentes a lo que hemos visto en el pasado principalmente en la parte de la acción lo que ha hecho anteriormente pero ahora de nuevo en la parte de la acción también pero momentos dramáticos momentos divertidos grandes escenas con Jamie Lee Curtis que realmente son hilarantes James Hong toda una institución lo vimos en Blade Runner Big Trouble Little China etc 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 y a los 93 años creo que tiene le acaban de dar la estrella en el Paseo de la Fama estaba bailando en el Paseo de la Fama genio fenómeno absoluto muy disfrutable hay una muchachita joven que se llama Stephanie Sue que hace de la hija del personaje principal y realmente gran carta de presentación y tal vez la historia más emotiva es la de Kee Hui Kwan que lo habíamos conocido como este niño Data el personaje Data en los Goonies y después el niño que acompañaba a Indiana Jones en la película del Templo de la Perdición Temple of Doom una historia realmente muy emocionante después de alcanzar la fama con esas películas se estuvo retirando de la actuación porque sentía que no encontraba buenos papeles para un hombre asiático en Hollywood y dos semanas después que decide volver a intentarlo en la actuación porque él ha contado en entrevistas que no se sentía del todo satisfecho que siempre sentía que algo le estaba faltando en su vida le llega esta oportunidad la aprovecha y hace un trabajo excepcional realmente porque además no solamente tiene que hacer un personaje sino que tiene que hacer varios personajes y varias versiones de diferentes personajes y te puede convencer algo similar con lo que hizo Oscar Isaac en Moonlight en la misma toma pasar como que de una personalidad a la otra no es para nada fácil se había dedicado a coreografiar escenas de acción en películas asiáticas y él está haciendo muchas de las proezas de acción y realmente no sé qué más decir de una película que podrá estar horas horas hablando al respecto me muero de ganas por verla de nuevo si tienen la oportunidad de hacerlo no se pierdan la oportunidad de ir a la sala de cine a la sala de cine la pantalla más grande que puedan encontrar porque no tengo ninguna duda que es una de las mejores películas del año y que va a estar compitiendo por premios importantes y siento que va a estar llegando con fuerza al Oscar no solamente a cosas de cine independiente algo negativo la película demora dos horas y diecinueve minutos cinco minutitos menos cinco minutitos menos capaz que siete ocho capaz que diez reventando hubiese hecho que tal vez más gente pudiese disfrutarla plenamente por momentos tal vez se queda demasiado explorando cosas que ya habían quedado claras en algunas escenas así que una tijerita por ahí le haría tal vez medio punto mejor pero en el estado actual realmente ya es más que sobresaliente para resumir un blackbuster artesanal que puede llenarle a todos ustedes los sentidos la cabeza y el corazón a todas sus versiones del multiverso si tienen la oportunidad de verla si tienen expectativas déjenmelo saber en los comentarios próximo tema ok 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 Gracias por ver el video.